muy buenos a todos se agregan bienvenidos a este nuevo vídeo este nuevo resubido de twitch donde volamos de barcelona a madrid y luego nos hicimos la vuelta así que os dejo aquí la ida espero que os guste bueno el manuel qué tal a ver baterías como van a los sonidos cuando cuando se enciende voy a brillar las pantallas a ver verget ponemos luces de emergencia cruces nav, free supply on, tron ctl on, inercial 1, inercial 2, inercial 3, PAX y bombas de combustible creo que ya podemos hacer el testeo apil fire test, aún no funciona el sistema, vamos a esperar un poquito para miguel me las teo play vale ahora yo creo que ya nos va a dejar, a ver ahora, ahora sí apil fire test el motor 1 vale, hay que mirar que esto también se encienda motor 2 vuelve vale, pues por aquí arriba estaría más o menos todo terminado a ver, vamos a poner esto en modo board 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 trained trained para la clear aquí a ver status, pues nos dice los sistemas que tenemos al inoperativos que obviamente pues como no estamos alineados tenemos los dos autopilot inoperativos, tenemos el autothrust inoperativo el cat2, o sea que no podemos hacer aproximaciones de menos de cat2 el ticas también es inoperativo lo cual es bastante obvio porque no estamos alineados bueno, así ya lo pondremos y yo con esto ya nos vamos al bueno, vamos a hacer un light test no se suelen hacer los light test, pero bueno light test donde era, era aquí el árbol de navidad gente de marcelona a madrid bueno, aquí nos pone la ruta vamos a insertar esta ruta que teníamos aquí guardada bueno, usamos el welling 2 november quebec 2 november quebec 2 november quebec nuestro alternativo Bilbao el coste índice 20 el de welling y el cruz 0 2,9,0 vale, tenemos el initecho, vamos a hacerlo de lacars 1,012 ahí está inidata si no me la lia ahora vale o fp data vale, ahora sí que lo tengo tal cual el plan de vuelve el 26.2 veis que lo voy a echar como siempre me gusta echarle un chorrito a ver, las gotitas eso que cuando estás echando gasolina al coche pues cuando para incas ahí la manguera para que caigan las goticas pues eso, las goticas 100 kilos de goticas enviamos que nos vengan a repostar la hora bueno, vamos bien 20 minutos para salir así que habría que embarcar ya boarding me lo ha puesto así, me parece correcto vamos a record, vamos a dar board now request a ver si con suerte me cargan las maletas antes de que venga el combustible porque ya sabéis que el Feselabs una vez está el combustible aquí hasta que no termina el combustible no carga las maletas y claro, te retrasa todo el vuelo así que vamos a ver si nos carga las maletas antes de que venga el combustible un H1022 que se lo vamos a poner ya y abajo también voy a poner el terreno ahí a que la sale Ray en 5 minutos, en principio salimos pero no sé si voy a estar listo vamos a contratar con el controlador ya y vamos a ir pidiendo la actualización 118.1 a ver, mientras está hablando vamos a ir pidiendo la performance 07 derecha, Pax of 10 10, pista 07 derecha 1022 temperatura 14 al Golf 10 pista 07 derecha argentino a ver, siguiente página labs 1 ahora lo vuelvo a contratar, voy a enviar esto estimático weight lo teníamos aquí 62.1 vamos a poner 62.3 porque aquí me está arrestando el taxi y no quiero que lo arreste McTow 29.6 vamos a mandarlo aquí mientras nos llega pues mandamos a Torre Barcelona buenas tardes Barcelona buenas tardes Wailing 29 Merkebeck Wailing 29 Merkebeck Barcelona Torre Buenos días adelante muy buenas muy buenas en estandos 06 con charlie listo para copiar la utilización para Madrid Wailing 29 Merkebeck Rocío como número 2 mantenga escucha para utilización IFR mantenemos escucha Wailing 29 Merkebeck vale vamos a cambiar los buses esto se suele hacer esto se suele hacer vamos a poner aquí el 0 full weight que era 56.2 6.1 es el bloque nos falta centro de gravedad performance lo tenemos aquí vale tenemos flaps 1 con trim down punto 2 velocidad es 143 143 y abajo 144 Wailing 29 Merkebeck Barcelona adelante para Wailing 29 Merkebeck Wailing 29 Merkebeck Wailing 29 Merkebeck que tiene información charlista autorizado a Madrid derrota vía plan salía a Xenia 4 Romeo pista 07 derecha altitud inicial de 6000 pies QNH 1022 responde a 0451 QNH 1022 responde a 0451 ha autorizado a Madrid Garajas por Xenia 4 Romeo 07 derecha 6000 pies inicial QNH 1022 respondemos a 0451 Wailing 29 Merkebeck Wailing 29 Merkebeck Wailing 29 Merkebeck colocación correcta notifique listo puesta en marcha y retroceso ya veremos listo puesta en marcha y retroceso Wailing 29 Merkebeck vale ponemos el electroreducción 850 Wailing 29 Merkebeck lo dejamos así perfecto y ahora nos falta que nos manden la launchit final con el centro de gravedad para ponérselo en la línea B y ya está la launchit a ver si nos la mandan ya nos tenemos que ir ahora cerrar la bodega ahí está la launchit tenemos centro de gravedad max 30.7 muy bien pues con esto debería estar todo hecho perf ok init bien initb bien vamos a poner aquí en el progres un level 0-2 por si habría que volver y con esto estaríamos listos vamos a enviarle esto 4145 y vamos a pedir pushback vamos a darle aquí y fuego pushback en departure esto es para pushback y puesta en marcha Wailing 29 Merkebeck aprobado al este Wailing 29 Merkebeck llamaremos listo rodar vale checklist ponemos beacon ponemos beacon de gris copy operation complete for the message change original covers remove signs on auto add if snaf for the quantity page 1 tickle data y set barómetros 1-0-2-2 en los tres sitios windows and doors cerradas licon on cross-leves idle back and break is set pending fantasy departure venga vamos a hacer vamos a rodar con un motor rodaremos con el 1 rodaremos con el 1 y en el taxi arrancaremos el 2 voy a poner aquí la carta de rodaje ahí está el este quitamos parking brake 1-2-5-2-5-0-1-4 contactamos con marcelona en 1-2-5-2-5 muchas gracias por control buenos días argentina 1-2-9 viento 3-2-0-0-7 no es autorizado para despegar 0-7 derecha ahora vamos a preparar esa frecuencia vientos copiados autorizado despegar 0-7 derecha argentina 1-0-9 y arrancamos el motor número 1 swipe team 75 confirm rate ¿Está listo antes de departure? ¿Está listo antes de departure? 59025, roger behind the traffic container for all line-up and wait behind ¿Qué te requieres ahí? No, normalmente... Parking brake. Se han arrancado los motores en el push. Tenemos que hacer un día arranque cruzado. Es algo que estaría interesante. Esto se hace cuando... Cuando no tienes APU. Tenemos el motor 1 arrancado. Ponemos inicio normal. Quitamos APU bleed. Ponemos cross bleed open. Yankee electric pump. Y rodamos con el motor 1. ¿El Cibo? Sí, el Cibo es muy buen avión. Muy buen cacharro el Cibo. Muy recomendable. Vale. Flaps 1. Polines armados. Teníamos que poner trim 2. Pero 2, abajo. Más o menos ahí. Bueno, esto supongo que es por el motor que tengo apagado. Por eso me dice eso. No, no. No, no. No, no. No. Argentina 1.029. Llame a Barcelona frecuencia 1.25.25.0. Buen vuelo. Pasamos con aproximación en 25.25. Argentina 1.9. Hasta luego. Gracias por el control. ando'n YeahC爵. Esta para rodar. Wallin 2.9. Nick功. Voy en 2, November, Quebec, recibido. Rueda al punto de espera, Golfon, 10. Vía Lima, Puerta Delta Sierra, November, Echo, Juliet, Kilo, al punto de espera. Bravo Sierra, November, Echo, Juliet. Pues vamos por Bravo Sierra, November, Echo, Juliet, al punto de espera, Golfon, 10. Vale, ok, Bravo Sierra, November, Echo, Juliet. Vale, vámonos. Ponemos luz de taxi. Y damos caña en el motor 1. Vale, After Start Checklist. Anti-Aid No Required. Canstatus Check. Pitch Trim Set. Pitch Trim 0. Ponemos autobrake max. Bravo Sierra es aquí a la izquierda. Vale. november aquí a la derecha vale cuando estemos por echo arrancaremos el 2 el aeropuerto es el de aerosoft de barcelona en cuanto a la parte de meditar es el runway state group R-88 hace referencia a todas las pistas 29 significa dos charcos de agua luego me lo leo luego me lo leo luego me lo leo luego lo miramos eso porque a mi me deja un poco rayado 95% contaminado 95% luego me lo miro porque hay una cosa que se llama breaking action coefficient vale y va de 0.25 a 0.40 menos de 0.25 a ver tengo que hacer el paso a este de tijat o no a no yo me voy por aquí bueno entonces no hay problema barcelona torre muy buenas del bullying 1 701 para probar el radio bueno 701 5 por 5 vale lo miramos lo del metal bien muy buenas tardes en stand 236 información a ver vamos a ir arrancando el motor 2 apagamos el hidráulico aprio bliton ignition motor 2 arrancando 3 2 7 4 tenemos que tener el motor 3 minutos arrancado antes del despegue ahora que caliente el aceite pista en uso 0 7 derecha con el campo 1 0 2 2 respondemos 3 2 7 4 willing 1 7 0 1 arrancando el 2 willing 1 7 0 1 con la asistencia en correcto noticia que listo puesta marcha el proceso porqué lo arranca ahora pues eso se hace para hablar combustible 들van que su nada la derecha y ahí tenemos el motor 2 captado quitamos apu, quitamos apu lead y quitamos ponemos esto en open una vez en auto y ahora con el motor arrancado hacemos flight control check pull left pull right neutral pull up pull down neutral no me acuerdo que botón era para quitar el... esto voy a pulsarlo ese no es, eso hace justamente lo contrario a ver, for left, for right, había una tecla que tú la pulsabas y te accesa activa esto para que pudieses hacer el router test y juraría que era la coma, sí, la coma pero me está haciendo todo lo contrario tengo que configurarlo eso, no está bien configurado vale el control check ahora por juliet por aquí y tenemos que ir al golf 10 el golf 10 el segundo no, no, el primero sí, sí, lo sé, lo tengo que configurarle a mcd, sabe que lo tenía configurado ya, pero se ve que no a ver esto es golf 9 creo no veo ningún cartel que lo marque, aún así vamos a hacer takeoff config vamos a hacer takeoff config para esto hacemos checklist before takeoff fly control check, fly streamer check, briefing confirmado, flaps 1 en verde v1, v2, flex temp, check metis y set y cambiamos, no, blue golf 10 bueno, el 2 en merkebeck continuo, no, corrijo mantenga, continúa para golf 10 y me confirma el listo sería el listo el listo es salida, Wailing 2, 9 en merkebeck Wailing 2, 9 en merkebeck Wailing 2, 9 en merkebeck recibe viento 3, 2, 0, grados 6, no autorizado para despegar pista 0, 7 derecha Wailing 2, 9 en merkebeck estaba mirando el crono, porque se ha dicho que tiene que estar el motor 3 minutos arrancado, pero bueno, ya lleva más de 3, así que guay ponemos estrobos landing takeoff responder en on check list below the line takeoff runway confirmamos cabin crew avisada está llave puesta pica estará el mocheleto normal ah, no, no está en normal Europe 619 confirm, ready for departure back off eh, we are fully ready for departure, Europe 619 Europe 619, roger, continue taxi to holding point golf 1, eh, 1-2 Waco, and I confirm we are now at golf 10 and holding short runway vale, gente, nos vamos eh, ultimas palabras eh, left Europe 619 que pasa, Michael head up 6, 9, no return no problem llegamos de la Madrid y vuelta takeoff road, line up and wait behind vamos line up and wait behind the departing traffic, Europe 619 flex moving 1-7-0-1 en stand 2-3-6 que estoy puesta a marcha retro esa red runway azurás blue moving 1-7-0-1 recibe puesta a marcha retro eso aprobado a list de noticias si queréis probar aprobados hacia el este gracias moving 1-7-0-1 100 red V1 rotate posities crime get up miramos al mar tenemos modo climb alguno alguno vuelen 29 en Berkbeck ya me enviar será una frecuencia de 1-2-5-2-5-0 que tengo un vuelo, chao chao 1-5-2-5-2-5-0 1-5-2-5-2-5-0 cerraráالم 1-2-5-0 está la vuelta W1 2-9-4-2-5-1-2-5-0-1 мин SC bartgana ru Cafe buenas tardes W2 2-9-3-4-1-4-1-4-romeo 3700 pies laps arriba su efectua Click vol어야 esta наверное es Vale, pues sin restricciones, así que le damos Open Climb, para que nos respete las restricciones. Y subimos. ¿Cuántos sub? Abajo a la derecha tenía los sub, sumamos 35. 35 personas muy bellas. ¿Qué pasa, Manuel? Si llegamos a 50, me voy a volar el 747. Me había un favorito, ya no lo sabéis. 100.000 pies, ponemos estándar. ¿Por su derecha pueden volar Nexus? Nexus por la derecha, muchas gracias. Bueno, vamos a Nexus. Muchas gracias. Quitamos luces. Vamos a poner luces de landing. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué tal? A ver, se lo merecía, se lo merecía. Bueno, más que se lo merecía. Vamos a eliminar un poco esto. A ver qué clase de aterrizaje me marco ahora. Que ahora tengo mucha presión. Me han mandado 5.000 bits. Tengo mucha presión encima. Yo con presión trabajo mal. Gracias a ti, tío. Te regalo cuando llegas. Xavi, si tú no te habrías suscrito, te lo habría regalado a ti también, que lo sepas. Se viene Choff, sí, yo creo que se viene Choff. Buenas nubes, pues sí. La verdad es que sí. Y tiene pinta que hasta que no bajemos a 4.000, 5.000, no saldremos de las nubes. Ah, mira, tenemos Madrid a pocho. A ver, tienen el avión en el final. Ahora te cuento, Ángel. Los fallos. Madrid, buenas tardes. Vueling, 2, 9, Merkebeck. Vueling, 2, 9, Merkebeck. Buenas, identificados. Nivel de vuelo, 1, 2, 4, virgen izquierda. En rombo, 1, 9, 0. Será vector inicial y él es el vuelo 3, 2, izquierda. 1, 9, 0. Por la izquierda, vector inicial para 3, 2, izquierda. Vueling, 2, 9, Merkebeck. Vale, 3, 2, izquierda. El 8, 9, Lima. Vamos a cambiar. Disculpe, 2, 9, 9, Merkebeck. Descenso, 6,000 pies. QNH en Madrid. 1, 0. 1, 7. 6,000 pies con QNH 1, 0. 1, 7. Vueling, 2, 9, Merkebeck. Vale, nos han cambiado la pista. Vamos a poner la 32, izquierda, azul. Esto lo ponemos igual, aunque ya no creo que nos haga falta, porque... Vueling, 2, 9, Merkebeck. Descenso, 6,000 pies. Derecha, rumbo, 3, 0, 0. 6,000 pies y 3, 0, 0. Vueling, 2, 9, Merkebeck. No va a hacer falta, porque me está vectorizando. Pero aún así... O sea caso. Estamos volando... Voy a hacer un directo a Asbin y fuera. Ahí está. Pero volvamos en rumbo, ¿eh? Seguimos volando en Heading. Vale, 100,000 pies. Vamos a poner 240. ¿Con qué colores estás volando? Vueling. Estamos con Vueling. No, por favor. O me crashé ahora, me muero. Vueling, 2, 9, Merkebeck. Tres, centro, 5,000 pies. Derecha, 3, 2, 0. Bcoccinado, autorizado ILS Zulu. Tres, dos, izquierda. Tres, dos, cero, 5,000 pies. Ya autorizado ILS Zulu. Tres, dos, izquierda. Vueling, 2, 9, Merkebeck. Vale, estamos utilizados ya ILS. Bajamos a 5,000. Vueling, 8, 9, Limo, Wisc in Frecuencia. Madre, buenas tardes. Buening, 1, 0, Charlie, Charlie, buenas 5, 5. Vamos a pillar ya el ILS, el localizador. Buening, 1, 0, Charlie, estamos con 3, 8, 4. Listo, es copia, abierta, revertada. Una cosa llamaría el deserto. 1, 0, Charlie, Charlie, me confirma información a ti, Saza, al favor. A ver, la checklist. Aproba, Sol, muchas gracias. A 1, 0, Charlie. Verían 0, 9, 5, 1, estacionados en... Aproba, briefing confirmado. De cansa a tu check. La que me está en... Claro, la radio. Dipples on. Vería 0, 9, 5, 1, unas 5 y 5. Ahora sí. Pues estamos listos para... Para metros 1, 17, mínimo a un set. Para metros 1, 17, mínimo a un set. Bueno, de hecho, el mínimum no está... Ya, 0, 9, 5, 1, me confirma información a ti, Saza, al favor. Porque tenemos la mínima de la 3, 2, derecha. Hay que pasar la visión. Tenemos información a Alfa, a bordo. Ibería 0, 9, 5, 1. Ahora bajo el volumen de esto. Ya, 0, 9, 5, 1, información a ti, Saza, es correcta. Instrumental a Tenerife, le exhibida, aprobado salida 3, 6, izquierda, Pilla, Tobas, 4, Lima, inicial a 1, 3,000, pierde... 2, 203. Sin nuevo, mínimums. Aprobados a Tenerife, Norte, Vía, Villatobes, 4, Lima, fiesta de resistencia, izquierda, inicial de 1, 3,000 pies, respondemos 2, 6, 5, 7, Ibería 0, 9, 5, 1. Ibería 0, 9, 5, 1, con la 5, recta. Posición, tango, 22, puesta a marcha y retrocesa, plada norte. ¿Davi? Aprobados en Carandano, Ibería 0, 9, 5, 1. Ya vamos listos a robar. Vale, aproximación, buenas tardes, Ibería 3, 8, 7, 4. ¿5 subs? Apoyando un montón. Así que enhorabuena a todos los que sois sub. Ya habéis tocado la suscripción y muchas gracias Xavi por esos 5 subs regalantes. 5, 5, 6. 5, 5, más la de Ángel, 6. Muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo que estáis dando, gente. Impresionante, impresionante. Impresionante. ¿Y Erdano? 5, 6, 7, 4. Epa. 4, 6, 7, 4. Muchas gracias a Xavi. Veamos, ya lo sabes. Vamos a mano. bastante torponencia como veis la dos vaya chofardo se viene gente las tres disculpa establecido sin el escenario izquierdo y dos nueve que veis que viento con la pista tres dos y cierra a través de aterrizar tres dos izquierda por entre dos dos nueve que veis para el flash full landing checklist auto thrash off auto break low y camimo no blue vamos un poco altos pero bueno no lo recuperamos da problemas de frames vale puede ser es que yo también estoy yendo un poco corto de frames ya sabéis madrid va como va ibao parece que no pero ibao consume mucho las mtl es consumen mucho pero bueno yo ahora estoy viendo así que ha habido unos parones pero ahora debería ir bien ahora debería ir bien va bien sería 0951 parece que no tenemos ellas actualizados y no nos aparece como salida normalizada villatubas 4dino sería posible la 1 tango mira 0951 ha recibido 1 tango aprobado 3 izquierda 1 3.010 de inicio aprobado se ve bien tomas 1 tango y 1 3.010 de inicio se ve bien no gente y ahora no puedo verlo yo 400 y ahora va perfecto va a parar un poco las turbulencias veía 3 8 7 4 100 minimum mínimo debería 3 8 7 4 de a la disperse salida 150 150 150 150 150 40 30 20 retard 10 5 a la toma de contesta para break in vamos directo al fin 1 1 y ese caben rued y que me han dado ahora por aquí por la izquierda plaza arriba después abajo los fallos los fallos pues tengo que hacer lo de los fallos lo voy a adelantar a ver ahora miramos de cuando hacemos el tema de los fallos pero yo creo que el avión va a explotar a ver que me he perdido me confirma alfa sur y mike puede ser si alfa sur golf 5 mike al norte julio alfa sur golf 5 mike al norte y julio muchas gracias por el servicio hasta la prima por el interno me va a que ven vale vale gente ahora vamos a ir a aparcar el rodaje de aquí es a ver alfa alfa es la calle esta que nos viene por aquí a la derecha tenemos que rodar para atrás si no me estoy colompeando ahí está golf 5 derecha 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 era eso de que mientras los directos normales pues toda la gente que se vaya suscribiendo pues yo la cuento no para cuando hagamos el evento pues tenerlas en cuenta y pues que ahora sois un montón igualmente yo creo que lo haré o sea lo haré no sé lo hacemos el viernes después de novedades gente ya que los viernes suelen ser cortitos ahora será la vuelta a barcelona Dani deja de gastarte el dinero si ahora nos volvemos a barcelona ahora nos volvemos a barcelona muchas gracias a Dani por esos 100 vitazos y los 500 anteriores más los 5000 madre mía si ángeles que va a explotar el avión o sea cuántos subles tengo que meter o sea si son muchos yo creo que lo dividiremos en dos o que en dos intentos porque es que si le meto 30 fallos al flyslap de repente es que va a ser no sé se va a caer de cabeza al avión pero bueno si queréis lo intento lo intentamos a ver 348 vamos por el 37 ahora nos meteremos aquí por aquí por el interior yo también me acompaño para la vuelta vale perfecto lo de los hayo motor y el hidráulico completo voy a aparecer el proneir sí sí con tantos fallos voy a aparecer el proneir este que el m de 80 que está abandonado en Barcelona a ver me ha mandado al 438 es un remoto creo el 438 me sabe que era el 348 bueno vamos a ir al 348 de cuánto será el turnarron que quiero estar para la vuelta pues dime 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 a qué hora quieres salir a qué hora estarías ya espero no hay problema yo en principio iba a salir a las en 50 minutos a las 17.20 bueno en hora real serían las 18 18.40 hora real de España line 108 he recibido pista 36 derecha está autorizado a ver viento calma es el 3 pista 36 derecha está autorizado a ver viento calma hasta el 348 corrección 108 a este de aquí las luces vaya 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 ha cambiado de iluminación así tan suave voy a reiniciar y va a ver si se arregla el parpadeo que es que es súper molesto madrid el eco charlinde romeo yule estamos listos rodaje el eco charlinde ya me confirma están encarando este está firma ya te rame yule roden interior bravo al sur punto espera azul 3 36 copiado pues interior bravo al sur punto espera azul 3 36 izquierda con charlinde romeo yule vale madre aproximación buenas tardes iberia 348 con plan de vuelo a ginebra información bravo a bordo listos copiar iberia 348 buenas información bravo es correcto bueno está empezando el desembarque con la cámara externa bye y y y y y y y y